¡Suscríbete al canal! El eunuco es una comedia de Terencio de la época romana y es como un bodevil en el que hay mucha entrada, salida, lo que dio al teatro la comedia del arte, el bodevil, la equivocación. Lo que parece que es, no es. Hay mucho engaño, hay mucho equívoco y entonces de ahí viene un poco la comicidad. Nos hemos basado sobre todo en intentar buscar todos los recursos posibles para que la gente se ría y para que pase un buen rato. ¡Ay, hermano! ¡Hermano! Sí es verdad que nos gusta utilizar textos que están escritos ya y hacer textos clásicos y esto sobre todo tiene una cosa mágica que es lo de enfrentarte a un texto romano para actuar en teatros romanos. Que es que antes de salir a escena estás en un vomitorio o en un sitio donde hace dos mil años había otro tío o otra tía como tú esperando a salir a actuar con tu mismo personaje. Y el público que lo va a ver hace dos mil años también veía la misma obra y se reía de las mismas cosas. Ella se muslará de ti al verte rendido. El trazón sería el personaje, el soldado fanfarrón, el personaje que más tarde en la comida del arte a lo mejor también es capitano, es un personaje que se repite mucho, que es un tipo muy altivo y es un tipo que viene a la ciudad a conquistar a Thais y le trae un regalo que en este caso es Pánfila. Yo hago Pánfila y Cremes, que son dos hermanos mellitos. Pánfila es la esclava que trae trasón a Thais como regalo. Thais es un poco la que artimaña un poco con unos y con otros, va manejando un poco la situación. Tiene unos objetivos muy claros y ha adquirido bastante experiencia con los hombres a lo largo de la vida y eso le ha dado un poder que sabe utilizarlo y manejarlo con unos y con otros. Bueno, yo hago Depitias, que es la criada de Thais, soy su confidente y se va entrando más o menos de lo que va sucediendo en la trama y al final pues la que descubre lo fuerte de la obra, que no puedo decir. Pues Fedria es uno de los dos hermanos de Kerea y Fedria está locamente enamorado de Thais. O sea, está el personaje del tonto enamorado porque no sabe qué hacer, llora mucho, él vive solo y para el amor y entonces lo sufre muchísimo. Y Kerea es el hermano de Fedria, que como Fedria es una persona que es un perdedor, que acostumbra a sufrir mucho por amor, pues yo como su hermano, que estoy más capacitado intelectualmente, intento ayudarle en la trama para conseguir su objetivo. ¿El muco? ¡El uruco! ¡Qué cosa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!